de presentar las estadísticas del evento de la ACNIC 29 y para ello invitamos a subir a Alejandro Acosta. Adelante. Ok, buenos días. Me imagino que muchos de ustedes deben tener tanto frío como yo. Y en parte es malo porque cuando tengo mucho frío no hablo tan bien. Les voy a pedir un favor para hacer las cosas un poco más dinámicas en muchas oportunidades, ya el viernes al final del día. Muchos de ustedes deben estar muy cansados. Una persona se para aquí, así como yo, y coloca estadísticas y láminas y las pasa y se vuelve un poquito aburrido. En esta oportunidad queremos hacerlo un poco más dinámico. De hecho, lo hemos hecho en alguna otra oportunidad. Y les voy a pedir que por favor entren en la página web kahoot.it. Ok. En esa página vamos a colocar el código que tenemos. La parte que no he dicho es que para los ganadores, para los tres primeros lugares, hay premios. Vamos a ver si así se animan un poquito más y entra más gente. 23, 20 y 30, 35. Vamos bien. 80. Hay más de 200 personas en sala. Vamos a ver hasta cuánto llegamos aquí. Celular, tableta. Vamos a esperar que se estabilice un poquitico el número. Y le daremos comienzo entonces a los números. Básicamente lo que vamos a hacer es muy breve. Son cinco o seis preguntas que van a mostrar estadísticas del evento. Bueno, lo de la tableta, el celular y la laptop está echando broma, ¿no? Vamos a esperar hasta unos 70 máximo. En ningún curso hemos logrado este número. Vamos a esperar. Bueno, definitivamente. Ok. Vamos entonces a comenzar. Ok, pónganse listos. Hay 20 segundos para responder cada pregunta. Y la primera dice, ¿Aproximadamente cuántas personas participaron remotamente? No en sala. Remotamente, ¿cuántas personas usaron el webcasting y eso durante toda la semana? Ah, una idea. ¿No suena? Lo tengo bloqueado. 32 personas contestaron correctamente. Vamos a ver cómo va esto por ahí. Y Ariel Weger va ganando 900 comments. Algo importante. Mientras más rápido respondan, más puntos obtienen. No es solamente tenerla correcta. Ok. Hay como tres Ariel Weger ahorita que conectamos. Vamos con la siguiente. Una vez más, preparados. ¿Cuántos asistentes en total presenciales tuvo la CNIC 29? ¿Cuántos asistentes presenciales? Aquí yo escucho los rumores. Ahí está, miren. Ok. Vamos a ver cómo va. 71 personas contestaron correctamente. Felicitaciones a esas 71 personas. Hernán. Ok. Y Ariel desapareció de la lista. ¿Quién será Mastermind? Vamos con la siguiente. ¿Preparados? Porcentajes de mujeres que asistieron. ¿Cuánto será ese número? En la musiquita era buena idea. 60 personas contestaron correctamente. 21% de las 622 personas inscritas y que asistieron corresponden a mujeres. Es un número al que tenemos que seguir trabajando. Vamos a, no sé qué objetivo, llevarlo a 25 para el próximo evento más. ¿La próxima? ¿Preparados? Sigue Hernán, ganando. ¿Cuántas veces el hashtag LACNIC29 fue utilizado en Twitter? Uh, está difícil eso. ¿Cuántas veces? Muchas, pocas. ¿Ninguna? Oh, la musiquita. Uh, hubo muchos. Uh, ah. Bueno. Hay más preguntas para recuperarse. Esa está muy difícil. Uy, la minoría la acertó. 30 personas, este, bueno, correctamente contestaron que 1687. Estos números fueron aproximadamente hasta hace como una hora que fue que recibí los valores. Voy con la, vamos a ver el, mira, Mastermind pasó de primero. ¿Quién será? Esa sí, está difícil conocerlo. Voy con la siguiente. Tará, tarará. ¿Cuánto tráfico y PB6 hubo en el evento? Hablando en porcentaje. ¿Cuánto tráfico y PB6 hubo en el evento? ¿Cuánto tráfico y PB6 hubo en el evento? ¿Cuánto tráfico y PB6 hubo en el evento? Ah, bueno, ya salió rápido. Uh, muchas personas contestaron correctamente. 34% fue el tráfico. Estuvo medido en terabytes. Quizás mi memoria puede fallar, pero hubo como 1500 terabytes de IPv4 y 700 y tanto de IPv6. Sumando entrante y saliente. Vamos un poco más. La siguiente. Uh, sigue Mastermind liderando. Yaki se acerca fuertemente y Greyser viene allí, que quiere llevarse algo. La última pregunta. ¿Qué porcentaje de locales parameños asistieron al evento? ¿Qué porcentaje de locales? Tararán. Otra vez hubo mucho. Bueno, hubo 18% de panameños y 45 personas contestaron correctamente. Ahora, bueno, vamos a ver en definitiva el resultado final. ¿Cómo quedó los ganadores? Bueno, ah, hubo. ¿Quién será Mastermind? Greyser y Fernando. Ah, hay premios. Si no suben, tampoco hay premios. Buscamos el cuarto lugar. Lo ubicamos ahí. Sí, documento. Sí, documento. Los tres que estén aquí en el podio, que por favor se acerquen. Falta, ¿tú serías? ¿Cuál? Fernando. ¿Faltaría Greyser? No, Greyser. Greyser, faltaría Mastermind, que no. No se presenten. Mastermind a la una. Mastermind a las dos. Ahora tengo que averiguar si puedo ubicar el cuarto lugar, que no estoy seguro. Bueno, hacemos una pregunta aquí de IPv6, que no puede faltar. ¿Se ven Get Results? No estoy seguro. Ah, se aparece. Jackie. Jackie, sí, viene Jackie. Bueno. Ya, faltaría el regalo. Vale. Vamos aquí. Es verdad. Y se aparece Mastermind, claro. Y se aparece Mastermind, claro. Dale, vamos aquí en general. No queda un perro, no, ni modo. Gracias. Un aplauso. Gracias. A Alejandro y a los ganadores, fue muy divertido.